Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper, súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper, súper video porque te voy a estar mostrando los nuevos modelos y accesorios que llegaron a la tienda de la fama de La Palma, pero por favor quédate hasta el final porque te tengo una súper, súper sorpresa. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Por favor, ponte cómoda, ponte cómodo porque fíjense que el otro día me di una vuelta al centro de la Ciudad de México y fui a visitar a mis amigos de La Fama de La Palma. Esta tienda de sombreros con muchísimos años de experiencia en la venta de sombreros. Vas a encontrar muchísimos modelos diferentes de sombreros increíbles, súper bonitos y con los colores en tendencia. De hecho, hay colores que no encuentras en ninguna otra parte más que con los chicos de La Fama de La Palma. Obviamente les voy a mostrar algunos de los nuevos modelos que me traje y deben de estar súper pendientes al final de este video porque les tengo una súper, súper sorpresa. Entonces, el primer modelo que me traje es este. Vean lo cool que está. Fíjense que con este sombrero tengo una historia. Hace algún tiempo ellos postearon en sus redes sociales una imagen, déjenme la busco, de un sombrero que realmente me gustó muchísimo. Cuando lo vi dije, ah, cuando vaya, me voy a traer ese sombrero porque los colores como que quedaban bien con la ropa que yo tengo. Miren, aquí tengo la foto. Es este. Y bueno, a mí me gustó muchísimo este modelo por cómo se veía la toquilla, ¿no? Este es un sombrero indie de ala plana. Entonces, yo me traje la toquilla, de hecho, se las mostré en el último video con La Fama de La Palma pensando que yo tenía este sombrero aquí y llegué y no tenía el sombrero. Entonces, ahora ya me traje el sombrero porque la vez pasada me traje la toquilla para poder utilizarlos. Es un color, yo lo veo como un nude, un beige bastante bajito. Súper, súper bonito. De verdad es que este es uno de los colores que siento que está muy en tendencia y que nos queda a todas las chicas, a todo tipo de piel. Y mira, este modelo se ve así. Está increíble. De hecho, hacemos match súper bien el día de hoy, el sombrerito y yo. Les digo que me lo traje porque me encantó. De verdad es que se ve increíble con la toquilla. Y es que ahorita no tengo a la mano la toquilla. No sé dónde dejé todas las toquillas porque ya las puse en un solo lugar para no estarlas buscando. Y de todas maneras las tengo que estar buscando para pues podérsela poner porque de verdad es que se ve lo más. Entonces, ahorita la tendencia de sombreros está muy fuerte, muy fuerte. Ya sabemos que hace como muchísimo calor en la Ciudad de México y en varias partes de la República está haciendo demasiado calor, ¿no? Entonces, los sombreros no solamente son un aditamento increíble para armar tus outfits. También obviamente sirven para protegernos del sol y de los rayos solares. También te sirve muchísimo para cuidar tu carita. Entonces, yo la verdad es que últimamente ando con sombrero para todas partes. Me siento muy cómoda. Me gusta mucho cómo se ven y aparte combinan con absolutamente todo, todo, todo. Y bueno, pues así es como se ve este modelito. Vean lo bonito que está. Yo sé que este modelo cuando ustedes lo vean después se va a agotar. Por eso me lo traje primero porque la vez pasada se me fue. Entonces, así es como viene este modelo. Y si te gusta este color, corre a hacer tu pedido. Bueno, ellos hacen envíos a todo el mundo. De hecho, ya se han ido varios pedidos a otros países para que lo tengan muy presente. Muchísimas gracias a las personas que me ven de varias partes de la República y a las personas que me ven de otros países. De hecho, el día que fui a visitar a mis amigos de La Fama de La Palma me encontré a varias de ustedes. Muchísimas gracias por saludarme, por acercarse a mí. Es muy bonito. La verdad es que es muy bonito que la gente reconozca tu trabajo, que la gente siga tus recomendaciones. Y pues sí, la verdad es que La Fama de La Palma para mí es la mejor tienda de sombreros de la Ciudad de México. Con precios increíbles, ya sea para uso personal o para que inicies tu propio negocio. Pero bueno, pues mira, este es el primero y me encanta. Está súper cool el color. De lo más nuevo que acaba de llegar a La Fama de La Palma son estas trenzas chiapanecas que vas a poder poner en tu sombrero igual. Y la verdad es que están súper bonitas, muy bien hechas. Hay muchísimos colores diferentes, vean. En tonos azules y morados. Están estos en amarillos. Estos en cafés. Pero ve lo bonitos que están. Vean el rosa. Creo que este me lo voy a llevar. Está bien padre. Recuerda que puedes hacer tu pedido y te lo envían hasta la puerta de tu casa. Ya cuentan con las trenzas, las toquillas, vean cuántas toquillas diferentes hay. Y los pompones para que adornes tus sombreros. La verdad es que no hay accesorio más bonito y más colorido que los que venden aquí en La Fama de La Palma. Porque siempre están innovando, siempre están trayendo lo mejor y lo más novedoso. Vamos con el siguiente modelo. Que fíjense que este modelo es de los nuevos colores que acaban de llegar a la fama de La Palma. Este se llama Ruby. No sé si ustedes alcancen a ver en cámara la dimensión del color de este sombrero. Es un sombrero con un rosa como fósfo. Increíble. Está súper, súper bonito. Este es un indie y viene así. Es de gamusa. Está bien, bien, bien bonito. Y mira. Es de esos colores que te iluminan todo. Todo el outfit que traes. Pero fíjense que así solito se ve increíble, ¿no? Pero ahorita acaban de llegar las famosísimas trenzas chiapanecas también a La Fama de La Palma. Entonces ahora puedes combinar tus sombreros con una trenza de estas. Mira, te voy a mostrar cómo se ve en este sombrero indie. Porque de verdad es que les da como otro vistazo. Mira. Yo me traje esta porque de verdad es que combinaba increíble. Pero yo creo que ustedes no alcanzan a ver lo bello que es este color. Es un color muy bonito. Que yo creo que a muchas personas les va a gustar. Mira, por la parte de atrás vienen estas como pomponcitos. Mira. Y cuando nos ponemos ya el sombrero, ve nada más lo fregón que se ve esto. De verdad es que está lo más, lo más increíble. Me encanta, me encanta de gran manera cómo se ve este sombrero, cómo te estiliza el rostro. Y siento que es un color muy bonito, muy primaveral, que podemos utilizar ahorita muchísimo. Entonces, pues yo tengo algunos vestiditos que creo que podrían quedar con este sombrero. Pero también lo podrías utilizar como con un outfit blanco. Para que obviamente el centro de atención sea tu sombrero. Pero bueno, pues mira, así es como se ve. Como te digo, la verdad es que está súper, súper bonito. Mira, me encanta. Les voy a estar dejando los precios en la parte de aquí para que ustedes los chequen. Pero si cualquiera de los modelos que tú ves en este video te gusta, corre y haz tu pedido. Porque después se están quejando que no alcanzan. Y me están diciendo, oye Denise, es que yo pedí el sombrero que mostraste y ya no había. Pero bueno, así es como viene este modelito. Está súper, súper fregona. Mira. Y fíjense que para este modelo no solamente me traje la trenza chiapaneca. Me traje también estos pompones. Es porque ahora en la tienda de la fama de la palma vas a poder encontrar los pompones para sombrero. Igual en una zona, en una sola tonalidad, perdón. Este me lo traje en tonos rosas y fuchsias. Tengo algunos sombreros con los que puede combinar este pompón. Pero me encantó como se veía también en este. Ay, me encanta. Se ve bien bonito. ¿A poco no está lo más? Lo más, lo más, lo más cool. Es un sombrero. Voy a subir tantito la cámara para que lo alcances a ver. Es un sombrero bien bonito. Muy versátil. Siento que es un sombrero muy versátil. El color la verdad es que yo en otro momento no lo hubiera escogido. Pero ahorita en la actualidad me encanta como se ve. Porque te da ese como tono rosadito bonito. Mira. Entonces este es el color rubí. Es uno de los nuevos colores que llegó a la fama de la palma. Y la verdad es que es un color que no vas a encontrar en ninguna otra tienda. Igual que los tonos lilas son colores que solamente ellos tienen. Vamos con el siguiente modelito. Porque fíjense que este modelo la vez pasada que me traje el tono lila y me traje el baby blue. No me lo traje por alguna razón. Dije, bueno, luego me lo traigo. Y ahora sí ya me lo traje. Este es un sombrero menta. Este también es indie. Y mira. Este se ve de esta manera. Les digo que ahorita los tonos pasteles están increíbles. Los vas a poder encontrar en ropa, en accesorios, en zapatos, en sombreros. Bueno. En muchísimas cosas. Mira. Así es como se ve este tono menta. Y de hecho la blusita que traigo el día de hoy tiene como tonalidades bastante pastel. Entonces siento que se ve bastante, bastante bonito. Mira. Así es como viene. Recuerda que no solamente vas a poder encontrar este modelo. También vas a encontrar sombrero indie plano. Este cordobés. Sombreros charros. Bueno. Muchísimos sombreros diferentes. Y me traje este tono porque encontré esta toquilla que te voy a mostrar ahorita cómo se ve. Bueno. Este. Porque siento que estos sombreros en colores pastel con lo que más lucen es con las toquillas. Mira nada más esto. Es una belleza. De verdad es que es una belleza este sombrero. Mira. Así es como se ve. Ya puesta. Entonces vi la toquilla y dije. Ay. Hay un sombrero menta con ese. Es como menta. Como verde pastel. Bajito. Clarito. Pero no sé qué les parezca. A mí la verdad es que me encanta. Ya saben que a mí me gustan mucho los sombreros. Y bueno. La fama de La Palma tiene demasiados. O sea. Muchísimos años en la venta de sombreros. Fue de las primeras tiendas en el centro de la Ciudad de México. En vender sombreros. Llevan años y años en el mercado. Entonces obviamente saben lo que hacen. Saben lo que venden. Y no venden cualquier cosa. Solamente sombreros de buena calidad. Y lo mejor. 100% mexicanos. Mira este nada más. Está. Súper, súper cool. Me encanta. Me encanta cómo se ve esto. De verdad. Igual solito también se ve bonito. Pero con las toquillas. Bueno. Haces el look. Mira. Ahí está. Para las personas que ahorita están yendo a la playa y todo esto. La verdad es que estos sombreritos valen muchísimo la pena. Con el último sombrero. Porque fíjense que este es uno de los nuevos colores. Y la verdad es que es un color muy bonito. Siento que también es un color bastante combinable y muy versátil. Y te voy a mostrar este sombrero que es un cordobé. Pero es en un tono como blanco. Blanco, blanco de verdad. O sea, no se ve ni amarillito ni nada. Es blanco. Está lo más. Y mira. Este con algún outfit blanco también. O un vestido blanco. No sé. Ahorita tengo como que muchas ganas de utilizar blanco. De hecho, tengo varias prendas y varias cosas blancas. Y la verdad, aparte de que es un color muy bonito. Es un color que te deja respirar. Es un color con el que puedes andar libremente y como que no te da calor. Como que no sudas. Es como que está bonito el color. La verdad es que el color blanco es muy bonito. Aunque pues también llega a ser muchas veces un color un poco sucio, ¿no? Pero este sombrero así solito se ve bonito, ¿no? Así se ve padre. Lo siento como que para una fiesta. Como para una fiesta de jardín. Siento que este tipo de sombreros está lo más. Pero como les digo, ahorita llegaron las trenzas chiapanecas. Y mira. Me traje esta en colores negro, azul y blanco. Bueno, tiene dos tipos de azul. Y mira. Te voy a mostrar ahora cómo es que se ve con la trenza. Porque esto es lo más, lo más, lo más. Mira. Le da otro vistazo, ¿no? Obviamente tú puedes combinar las trenzas chiapanecas, los pompones o las toquillas como más te guste. Obviamente yo solamente te doy una idea. Pero tú puedes hacer las combinaciones que tú quieras. De hecho, pues yo tengo ya varias toquillas y también tengo algunos ya pompones. Y ahorita tengo pues dos trenzas de esas chiapanecas. Este. Y pues obviamente las voy a tratar de combinar con lo más que pueda. Tengo varios sombreros azules con los que puede quedar esta trenza chiapaneca. Pero me encanta cómo se ve. Con este tipo de sombreros me siento una persona como muy elegante. No sé por qué. Siento que se ven bien bonitos. Me encanta. Está bien padre. Bueno pues, esos son algunos de los colores nuevos que acaban de llegar a la tienda de la fama de La Palma. Tienen demasiados, demasiados modelos. O sea, tienen modelos en los que tienen hasta treinta y tantos colores diferentes. Entonces, obviamente vas a encontrar el color ideal. Si tienes alguna fiesta, algún evento, si tienes algún bailable, puedes encontrar el sombrero ahí en la fama de La Palma. Oigan, la fama de La Palma y yo les tenemos una súper sorpresa para este próximo 10 de mayo. Te puedes ganar cualquiera de los sombreros que tenemos en la parte de aquí. Y la verdad es que va a ser súper fácil participar. Tenemos un sombrero cordobé de gamusa con la toquilla en color morado. También tenemos uno de vinipiel con la trenza. Que este es uno de los modelos que ha sido más vendidos de la tienda. Y por último tenemos un modelo nuevo. Este modelo es en tono rosa pastel. Súper, súper clarito. Pero con los pompones. Ya están llegando los pompones en una sola tonalidad. Y la verdad es que se ve súper bonito. Las bases para participar van a ser sumamente fáciles. Lo único que tienes que hacer es subir una foto o mandarme una foto a mí. Utilizando cualquiera de los sombreros que hayas adquirido aquí en la fama de La Palma. Y automáticamente vas a estar participando. Este sorteo va a estar abierto hasta el 12 de mayo. Puedes recoger tu sombrero aquí en su tienda. O te lo pueden enviar hasta la puerta de tu casa. Y la verdad es que los modelos están increíbles. Recuerda que son sombreros 100% mexicanos. Sombrero nacional. Súper bonitos. Hechos a mano. Y no solamente vas a encontrar estos colores. Hay miles de colores diferentes. Increíbles. Así que participen. Pero les tengo una súper súper sorpresa con los chicos de La Fama de La Palma. Porque vamos a tener un súper sorteo para este próximo 10 de mayo. Ya se viene el Día de la Mamita. Entonces si no sabes qué regalarle. Obviamente le puedes obsequiar un sombrero de La Fama de La Palma. Vamos a tener un sorteo con tres ganadoras. Tres ganadoras van a poder llevarse alguno de los modelos que ustedes van a estar viendo a continuación. Para que participen. Y la verdad es que va a ser bien fácil. Yo escogí los nuevos colores. Porque esos colores que ustedes van a poderse ganar son los últimos colores que han llegado de la temporada. Y las reglas del sorteo van a ser bien fáciles. De verdad. Facilitas, facilitas. Lo único que tienes que hacer es obviamente estar suscrita a mi canal. Si no lo has hecho. Bueno el botón está en la parte de aquí abajo. Ve y suscríbete. Y obviamente tienes que seguir a los chicos de La Fama de La Palma en su página en Instagram. Te voy a dejar el link en la cajita de información. Y por favor también sube una foto de algún sombrero que hayas adquirido con ellos. Algún sombrero, el que más te guste, tómate una foto con tu sombrero y mándamela por Instagram. Todas las fotografías que ustedes me vayan mandando yo las voy a estar mandando a los chicos de La Fama de La Palma. Y ellos lo van a estar posteando. Obviamente vamos a hacer este sorteo con una aplicación para sacar a las tres ganadoras. Y este sorteo va a estar abierto. Les voy a decir desde cuándo va a estar abierto. Desde el sábado primero de mayo hasta el miércoles doce de mayo. Del primero de mayo al doce de mayo ustedes pueden participar. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es seguirme. Suscribirte al canal. Seguir a los chicos de La Fama de La Palma en Instagram. Y enviarme una foto con tu sombrero. Con el que más te guste que hayas comprado en La Fama de La Palma. Y automáticamente estás participando. Todas las fotografías que me envíen las van a estar posteando en las redes sociales de La Fama de La Palma. Lo cual la verdad es que se me hace súper súper bonito. Porque yo sé que muchísimas de ustedes ya han acudido a la tienda. Ya se han comprado sus sombreros. Ya sea para uso personal. Ya sea para su negocio. Para lo que ustedes quieran. Y de esa manera vas a poder participar para llevarte cualquiera de los tres modelos que tenemos para ti. La verdad es que están bien bonitos. Fíjense. Yo me iría. A mí me gusta. Miren. Vean lo cool que está. Te puedes ganar este que es el de vinipiel. El baby blue. Este sombrerito yo se los mostré. Y la verdad es que está bien bonito. Te puedes llevar este nuevo color con el pompón. Así. Está bien padre. Este es un cordobé. O te puedes llevar este otro cordobé en tono lila con la toquilla murada. Este modelo es exclusivo de la fama de la palma. Este color nadie lo tiene en ninguna de las versiones. Ni cordobé. Ni indy. Ni ninguno de los sombreros lo tiene en ninguna tienda. Entonces este es uno de los modelos exclusivos de la marca. Así que participa porque es sumamente fácil ganar. Si ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado. Espero que realmente te sirva. Si no sabes qué regalar este próximo 10 de mayo. Yo creo que los sombreros de la fama de la palma pueden ser un buen obsequio. Ya sea para ti, para tu mamá, para tu hermana, para tu prima, para quien tú quieras. La verdad es que siempre es muy bello recibir este tipo de detalles. No te olvides que me vas a poder encontrar a mí en todas las redes sociales como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Déjame tus comentarios y platícame si tú ya los visitaste. Qué tal te han parecido los sombreros. Y no te olvides también por favor de suscríbete a mi canal y activar mis notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y muchos apapachos. Te veo pronto. Adiós.